Ya no gastes más arriba Metí tú, ahora es otra No me verás de rodillas Porque ya cambió la cosa Me cansaste la paciencia Y esa fue la última gota El que se va soy yo Ya basta de amenazas Aquí vamos a ver quién llora Y quién es el que extraña El que se va soy yo Pa' no andar con rodeos Y si así lo decido Es porque yo sí tengo huevo No soy para rogar Ni para mendigar Las negajas de tus besos Y ahora el que se va soy yo El que se va soy yo Ya basta de amenazas Aquí vamos a ver quién llora Aquí vamos a ver quién llora Y quién es el que extraña El que se va soy yo Pa' no andar con rodeos Y si así lo decido Es porque yo sí tengo huevo No estoy para rogar Ni para mendigar La negaja de tus besos No estoy feliz La negaja de tus besos Y para ver